Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo todo el significado del número angelical 38. Si sientes que este número te persigue, es la mejor página del libro, lo ves constantemente, siempre en la hora, etcétera, etcétera, quiero contarte exactamente qué es lo que el universo te quiere transmitir mediante este número. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. El número 38 es sin duda un gran número para recibir, se te está asegurando, el universo te está diciendo que todo lo que estás haciendo te está acercando a todos tus objetivos. Todas esas noches sin dormir, reuniones, fines de semana de trabajo, todas esas cosas que estabas haciendo para conseguir tus sueños, pronto obtendrás de ello los resultados que estabas esperando. El número 38 es una invitación, es una recordación del universo que poco a poco estás elevando tu vida, que eso también está impactando positivamente la vida de las personas que están cerca de ti. Tu éxito es también el éxito de estas personas que tanto te aman. Si últimamente vienes preocupado por algunos asuntos de dinero, definitivamente ya debes dejar de preocuparte porque muy pronto recibirás las bendiciones financieras. Puede ser en forma de ganancias, de bonos, herencias, un ingreso extra, sea como sea, un dinero especial llegará a ti. Estas bendiciones financieras pueden ser la respuesta a todas tus oraciones o a la oportunidad que has estado esperando para poder cambiar tu vida económicamente. El universo te anima a no desperdiciar esta oportunidad para mejorar tu vida y hacer realidad tus sueños. Sabes muy bien que estas oportunidades no se presentan todo el tiempo, así que cuando esa oportunidad llegue a ti, asegúrate de aprovecharla. Si trabajas duro, si horas mucho, puedes crear estas oportunidades por ti mismo. El universo te está bendiciendo con recompensas por tu fuerte esfuerzo. Cuando sientas que te falta algo de inspiración, siempre puedes recurrir a tus ángeles de la guarda y al universo para que te apoyen, para que te animen, para que te den ese toque, para que te den esa musa y puedas continuar adelante. Definitivamente te ayudarán a recuperarte y te motivarán a conseguir más. El número angelical 38 simboliza la esperanza y la felicidad es un recordatorio para devolver la felicidad a tu vida y para no perder nunca la esperanza. Puede que estés pasando por algo que no deja espacio para tu felicidad o la alegría, pero el universo quiere que intentes inyectarla en tu vida. Aunque sean pequeñas dosis, un poco de felicidad hará que luego llenes ese tanque de estado de ánimo positivo y de esa forma pueda llegar muy lejos en tu vida espiritual. El número 38 es un recordatorio para no perder la esperanza, no importa lo que estés pasando ni lo que haya pasado. Siempre hay un arcoíris después de la lluvia y todo el mundo pasa por días de tormentas. Recuerda que el universo puede proveerte de muchas bendiciones, de muchas oportunidades magníficas, pero sigue dependiendo de ti si tomar o no estas oportunidades. Debes sacudirte del polvo, debes pararte ya y esforzarte mucho más para poder entonces hacer tu sueño realidad. No olvides nunca que Dios te cubre las espaldas y continuará enviándote señales y mensajes para mantenerte en el camino correcto. Disfruta de las recompensas de todo tu trabajo duro y estate tranquilo, respira en paz y toma un alto en el camino mientras sabes que Dios y el universo te envían bendiciones para ayudarte a cumplir todos tus sueños.